Si cancelaron un espectáculo por el estado de alarma, sea un concierto, un musical, un festival, tenemos derecho a recuperar nuestro dinero. La empresa no nos puede imponer un bono para que vayamos a ese mismo evento cuando se celebra a finales de este año o el que viene. Somos nosotros los que decidimos. En el momento en el que la empresa nos plantea una alternativa y digamos que no, que queremos el dinero, 14 días máximo tiene para poder abonarnos la cantidad, para ingresárnoslo en la cuenta bancaria que le facilitemos. No puede argumentar que tenemos la obligación de asumir que el espectáculo se celebrará en otro momento y tendremos que acudir a él porque puede que ya no nos interese, puede que no tengamos capacidad económica para desplazarnos hacia ese lugar para disfrutar del espectáculo. Por tanto, la decisión es nuestra, que no tergiverse la realidad, la ley es clara y en caso de que nos lo nieguen, presentemos una denuncia ante la Administración de Consumo de nuestra comunidad autónoma o si eres socio pleno de Facua, lo hacemos con nuestro equipo jurídico.